He escuchado probablemente a todo mensaje que jamás has predicado, porque escuché todos esos mensajes que hiciste antes en Sienta, antes de que yo llegara. Y tengo que decir, es una producción impresionante, y tanto material fresco, no muchos bosquejos reciclados y demás. ¿Cómo haces eso? Semana tras semana, dos sermones al día. Estoy seguro de que tiene que llegar a haber momentos en las que es una carga. ¿Qué es lo que haces cuando te sientes así? Bueno, en primer lugar, no tengo opción, porque todo lo que he dicho ya está grabado. Entonces tengo que mantener produciendo cosas nuevas. Pero nunca ha sido una carga para mí. Es una disciplina. Hay ocasiones en las que me gustaría hacer algo diferente. Es, en cierta manera, una esclavitud bendita. Y siempre pienso en esta persona que dijo, la persona, el pensamiento más paralizante que jamás pensó fue que tenía que hablar dos veces a la misma audiencia, fue lo que dijo un orador. Pero nosotros hablamos a la misma audiencia todas las semanas. Tenemos que ser frescos, interesante. Pero para mí la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Y si yo me salgo de la Biblia, yo estaría aterrado. Estaría totalmente aterrado. Entonces, descanso de manera total en la palabra de Dios viva, que hace su obra poderosa, aun cuando viene a través de la misma voz. De hecho, yo trato de minimizar, minimizarme a mí mismo. Por eso no ves aquí pantallas grandes. La gente no tiene que ver los pelos de mi nariz. No tienen que familiarizarse con todo detalle de mi expresión y mi rostro. El punto, el enfoque, el centro de atención no soy yo. Cuando tienes una presencia tan dominante y una presencia continua en una congregación, necesitas desaparecer. Necesitas estar fuera del escenario. Y esa es una de las razones, esa es la razón primordial por la que nunca ni siquiera consideramos colocarla, el rostro de nadie ahí. No necesito ser de 10 metros de altura. La palabra tiene que dominar. Tiene que ser el centro de atención. Entonces, tengo yo la confianza tan grande de que el punto aquí es la verdad de las escrituras. Ese es el centro de atención. Eso me hace regresar, regresar, regresar por 43 años. Pero el otro aspecto también es que personalmente, personalmente la palabra de Dios para mí ahora en mi vida es más interesante y más emocionante y más refrescante. Y encuentro una mayor pasión que jamás lo tuve. Eso no ha disminuido ni siquiera un poco. Yo creo con todo mi corazón que si tuviera que empacar, si yo hubiera empacado esto hace cinco años y hubiera repetido esto en otro lugar, no tendría la misma pasión. Porque la pasión viene del descubrimiento, de la frescura de algo, de predicar algo nuevo. La predicación es algo que yo tengo que hacer. El estudio es algo que me encanta hacer. Y no soy un erudito, tú lo sabes. No soy un académico, no tengo una cabeza académica, pero me encanta simplemente descubrir lo que dice la palabra de Dios. Es verdad, viva, que está saliendo. Y parece que este cambio al Antiguo Testamento, de hecho, está infundido con más energía. Eso me asusta porque yo no puedo mantenerme a tu ritmo. Mira, yo debería estar a ritmo porque pensé en lo que debía hacer, lo que yo quería hacer. Le hice el Nuevo Testamento y acabé. Ahora estoy listo para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. Pero aquí estoy. Entonces me estoy diciendo, bueno, no puedo venir todo el lunes y decir, bueno, se me tiene que ocurrir algo para el domingo. Ya hice mi meta, pero ahora tengo que encontrar algo que predicar. Tengo que tener una pasión grande. Tengo que tener una gran tarea. Muchas partes. Entonces el verano pasado, cuando terminé el Nuevo Testamento, me fui. Estuve fuera por varios meses y estuve absorbiendo todo acerca del Antiguo Testamento. Fui energizado, refrescado y dije, estoy listo para seguir adelante por tanto tiempo que el Señor me permita estar aquí. Y tienes razón. Estoy contento, emocionado por la magnitud de esta oportunidad y este privilegio que yo tengo. Y eso me llena de energía para las partes componentes. Y dije que estaba haciendo estas preguntas y respuestas y le pedí a la gente que hiciera preguntas y nuestro amigo Steve Krilov me quiso que preguntara, ¿cómo es un día típico? Cuando vi la pregunta, dijo, ¿tienes algún día típico tú? Bueno, hay una variedad de varios días. Hay mucha variedad, hay muchas organizaciones, tantas personas con las que trabajo en la iglesia, Grace to You, college y seminario y todo lo que estoy haciendo. Pero creo que es mejor decir que tengo una semana típica porque los días pueden variar, pero la realidad que me motiva en toda, la realidad que me motiva en todo, en todas mis semanas es que el domingo en la mañana y en la noche tengo que predicar y tiene que ser algo que nunca antes he predicado. Y quiere decir que por lo menos hay dos días completos en este punto de mi vida y con frecuencia llegan a ser tres cuando no tengo que ser nada más que concentrarme en la preparación para la dedicación de la Palabra de Dios para el fin de semana. Y normalmente yo comienzo esto al principio de la semana. Durante años y años, en cierta manera, yo respiraba los lunes. El lunes puede ser un día de gozo o algo decepcionante, dependiendo de cómo sientes que te fue el lunes. Del domingo más bien. Hay algunos lunes en los que yo me siento, en cierta manera, siento hundido por dentro. Porque había mucho más que pude haber hecho. Pude haber enfatizado algo más. Me siento como si fracasé. No tengo el lujo de vivir así por mucho tiempo, porque hay otros lunes en los que estoy agradecido. Estoy agradecido porque pude escapar con algo con lo que puedo vivir y dormir. Pero para el momento en el que llego el lunes en la noche, ya estoy pensando en lo que viene la próxima semana. Y me concentro en eso lo antes posible el martes para comenzar, para capturar ese próximo pasaje. Sea donde voy, pero necesito capturar ese pasaje y comienzo a pensar en interpretarlo, lo cual es mi mayor esfuerzo, trabajar en el texto para que sepa lo que tengo eso preparado. No hay sermones ni de viernes ni de sábados especiales del sábado por la noche. No lo dejo hasta ahí, porque nunca quiero determinar el significado de un pasaje en un corto periodo de tiempo. Quiero poder llegar al significado correcto, y a veces no puedo hacer eso. Y sé por la experiencia personal que es difícil estar en contacto contigo cuando estás estudiando. Tratamos de dejarte en paz, pero bueno, ahora hemos tratado de apartar lunes y martes nada. Porque lo que sucede es que la gente en estas organizaciones ven el calendario de John. Allá hay un lugar, lugar y meten cosas. Entonces dijimos, no, 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 espérate, detente. Y la gente no entiende eso. Vienes y oyes a alguien hablar. Ese es normalmente la punta del iceberg, qué es lo que hay atrás de eso y abajo de eso. Es intrigante y algo confortante escucharte a todos los predicadores decir que tienes esos lunes en los que te sientes desanimado, decepcionado porque no hiciste las cosas tan bien como eso. ¿Realmente te sientes así? Oh, claro. Nunca he salido de un sermón de la iglesia en el que tú predicaste pensando, bueno, te debes sentir así. Bueno, de hecho, pero Loggins dijo algo similar. Él dijo una vez, creo que su vida entera sucio se sintió como dos o tres veces que realmente había predicado. Sí, porque estaba buscando algún tipo de experiencia del Espíritu Santo especial. Él dijo las únicas dos veces que conoció la unción. Bueno, no sé qué comió ese día. Yo creo que él estaba buscando algún tipo de experiencia que no necesitaba buscar. No se desconectó del reavivamiento de Gales. Y él murió con eso sin darse cuenta de eso. Entonces creo que no es así. Es más, es más como que has preparado más de lo que pudiste presentar en parte. No, es decir, es entenderlo correctamente y decirlo de una manera poderosa y motivadora. A veces lo echas a perder. Tú sabes, suele decir cuando jugaba, cuando jugaba fútbol. Puedo dormir muy bien el juego, la noche previa a un juego, pero no puedo dormir bien después del juego. Porque qué tal si me hubiera metido acá o allá. Yo analizo eso al punto en el que me molesta, dependiendo de cuánto fracaso fallé, que pensé que fue mostrado en un domingo por la mañana y puede seguir por mucho tiempo. A veces le hablo a Grace to You. No con frecuencia, pero de vez en cuando les pido que si sacan una sección, sí, he recibido llamadas de ti, pero no con mucha frecuencia. Tú no proyectas ese tipo de personalidad que mostraba esa introspección. Pero es interesante decir eso, que te critiques. Bueno, algunas veces no me importan. Algunas cosas no me importan. Pero predicar la palabra de Dios con precisión no entra en la categoría de cosas que no me importan. Bueno, tengo que dar, tengo que dar, rendir cuentas por cada pasaje que predican. No haces eso a menos de que tomes en serio cómo manejar la palabra de Dios. Habla a continuación del proceso de tu preparación. Una de las cosas que, de manera vívida, del primer año que yo vine, y creo que fue esa semana de la conferencia de pastores, llegué a la oficina y antes hacías tu estudio aquí en la iglesia. Y entré y estaba estudiando un sermón y me impresionó de manera total ver la escena y cómo se desarrollaba. Tenías dos escritorios llenos de libros que estaban abiertos en estas pequeñas plataformas. Ibas de libro a libro escribiendo cosas. Habla del proceso. ¿Aún lo haces? También haces una especie de dos bosquejos mientras estás estudiando, tomas notas y cuando preparas tu sermón, transfieres esas notas. Habla de eso. Déjame decirte esto. Todo esto es motivado por un alto nivel de desesperación. Estas cosas aparecen como tú. ¿No crees que hay un sentido de desesperación en mi mente cuando llego aquí el miércoles después de hablar con ustedes dos veces, con ese nivel de expectativa que tienen? En esencia, vivo en un alto nivel de desesperación por mi predicación. Y esa desesperación se muestra, sí, de lo que está hablando Phil aquí, es que voy a leer en cualquier pasaje, llego a leer de 15 a 20 comentarios. No necesito 15 a 20 comentarios para entender el sentido del texto. Puedo ir al original, lo cual hago y estudio eso, y llego a conclusiones y entro en algunos comentarios y demás, pero me doy cuenta de que en algún punto, en uno de esos 20 comentarios, puede haber alguna verdad que es tan fresca y tan motivadora, y tan rica, y tan cautivadora para el corazón, y tan útil que la podría perder. Me la podría perder si no lo leo todo. Ese es el nivel de desesperación que estoy leyendo. Puedo tomar mi, hacer un comentario en mi Biblia y decir esto de interpretación y decirlo, pero estoy buscando esas cosas que están escondidas en lugares, y los comentarios son lugares en donde las buenas cosas se esconden, en párrafos densos y demás. Pero siempre me he ejercitado para hacer eso, entonces lo saco a mi alrededor, y cuando encuentro un versículo, veo ese versículo y lo voy leyendo comentario, comentario, y lo escribo, y me lleva a una referencia, a una referencia cruzada que lo ilustra, y me lleva a un punto de contacto histórico. Entonces lo que digo es que cuando yo escribo un comentario, es que lo que vas a encontrar en mis comentarios, es lo que yo he considerado que es lo mejor que yo encontré en todo comentario que jamás leí destilado, filtrado por mi propio corazón y colocado en ese papel. Y tú escribes esos papeles, escribes esas notas con pluma fuente en un papel amarillo, tamaño carta, y cómo lo haces? ¿Conforme lees? Lo haces conforme lees. Me parece que tú nada más tomas pensamientos, escribes pensamientos y luego revisas. No, tengo una hoja tamaño carta y este es el versículo 6 y otra página es el versículo 7, pero después regresas y lo organizas en otro orden, en tus notas de sermón. Sí, esto es simplemente tomar notas. Primero tomo las notas, por ejemplo veo el texto griego, me aseguro que estoy lidiando con lo correcto y después comienzo a escribir estas cosas. Yo tengo una gran colección de estas cosas. Hace años le pedí, estaba tirando estas notas amarillas, ¿este es tu programa de rejubilación o qué? No, de hecho, es un plan para mis bisnietos, los van a poder vender en eBay. Bueno, también, todavía están vendiendo las notas escritas de Spurgeon, eso es exactamente lo que estoy pensando. Bueno, no, 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 no quise interrumpir. Bueno, antes, ¿dónde estaba antes de que entramos a tu economía futura? Estás leyendo estos comentarios y escoges los mejores pensamientos y mis pensamientos están mezclados. Una cosa estimula otro pensamiento y todo el tiempo también estoy buscando referencias cruzadas. ¿Por qué? La analogía a la escritura es importante para mí. La Biblia es coherente consigo mismo y lo que enseña en un lugar va a ser apoyado en otro lugar. Donde ves una verdad aquí, la expandes y cuando la gente ve la parte en particular, sino la parte panorámica, entonces la mejor herramienta para explicar la Biblia, la Biblia misma, entonces enriquece sus verdades y estoy trabajando con referencias cruzadas, escribo muchas de estas. Eso por ello, creo que esa es una de las cosas más poderosas de tus sermones, la manera en la que usas las escrituras para ilustrar las escrituras. No te sientas y piensas, bueno, ¿cómo puedo ilustrar esto a partir de alguna, usando una buena broma, una buena historia? Normalmente ilustras las escrituras si hay algún tipo de analogía en un sermón es puramente espontáneo. Si hay algún tipo de ilustración, es casi siempre espontáneo. He notado eso porque veo tus notas y las anécdotas y historias personales que entran a tus sermones no están en tus notas, simplemente salen en tus cosas. Tengo que tener cuidado con esto porque estás tan familiarizado contigo mismo, pero escojo hacer esto y hablo de mi esposa, de mis nietos, hijos. No, hace 14 años atrás, no las repetía, no repito las cosas que dije hace 14 años porque no las quiero repetir, porque quiero decirlas de manera fresca y quiero oír a ilustraciones bíblicas porque tienen ilustraciones bíblicas, vidas, vivas y frescas. Como Waldo. Creo que esa fue una buena ilustración. Waldo, bueno, tus nietas, tú tienes nietos que contribuyen a tu ministerio, tus nietos. Ahora, de hecho, respondí a la pregunta. Bueno, estás a la mitad, pero permíteme darle seguimiento y ahorita te doy tiempo. Ayer hiciste algunos comentarios que me entretuvieron acerca de la homilética y dijiste, rara vez pasas cinco minutos haciendo un bosquejo y puedo decir que algunas veces se ve, se nota, pero puedes decir eso, puedes decir eso por mi seguridad laboral. De hecho, hiciste un sermón una vez de Mateo 27 de los milagros que ocurrieron durante la crucifixión y tenías, habías aliterado de manera doble cada punto, creo que eran seis o siete, no me acuerdo cuántos milagros eran. Me acuerdo de mi bosquejo porque tenía que ver con el rasgado del templo y lo llamaste desecración del santuario y después estaban las tinieblas oscuridades y cuando llegaste al terremoto lo llamaste molestia de tierra, molestia terráquea, alteración terráquea. Sí. Bueno, fue lo mejor que pude hacer ahí para que rimara. Pudiste haber dicho otra cosa. Bueno, tengo que decir, el Señor me ha perdonado por eso. No, todavía no, porque el que editó esa parte de tu comentario lo dejó ahí. Si ves el comentario de Mateo en ese pasaje, está ahí, turbación terráquea. Yo soy el único que edita los comentarios. Pero, eso es, solo puedes pensar en esa ilustración porque ese es, podría seguir, no, yo sé, yo sé que podría seguir. Solé hacer eso, pero, solo me toma, viene rápido, rápido. Eventualmente dije, mira, no quiero que la gente se atore en eso. Ayuda en el comentario porque lo divides en secciones. Si usan eso, por favor, háganlo así como molestia sísmica o alteración sísmica. Pero bueno, no tengo que hacer, ¿por qué no lo es así? ¿Ves? Por eso tú editas mis libros. Por eso necesitas un editor. Pero bueno, sabes lo que hace muchas veces. Él dice algo, Phil dice algo tan fuerte después de que ha editado algo. Y yo regreso y le digo, oye, Phil, ¿yo dije esto? Y dice, no, 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 yo edité eso. Y le digo, Phil, Phil, no puedes hacerme esto. Puedes hacer eso en tu propio libro. Entonces, es la razón por la cual él llama a su página piromaniacos, página de internet. Bueno, muy bien. ¿En qué punto en el proceso porque tú usas bosquejos y seriamente es el flujo lógico de pensamiento. No paso mucho tiempo pensando en el bosquejo. Lo llevo de manera, sigo el flujo de pensamiento lógico de manera natural. ¿En qué punto del proceso piensas en el bosquejo? Yo lo hago en el principio. Yo pienso en el pasaje, qué es lo que está diciendo y cómo lo puedo bosquejar. Pero tú no haces eso. Tú, de hecho, haces el bosquejo en algún punto más adelante. Creo que hay un flujo de pensamiento lógico que puedes encontrar rápidamente y lo marcas a lo largo del pasaje. Hay un punto en su punto y demás. Y en algún punto en el proceso comienza a cuajar, por así decirlo, a solidificarse y tomas un punto y otro punto y otro punto. Pero realmente la aclaración en eso realmente sucede al final cuando todo ya se vuelve claro. Entonces, conforme estás trabajando a lo largo de tu preparación, estudias el pasaje, tomas estas notas en tu papel amarillo, entonces apartas un poco de tiempo después de irte a jugar golf, decides empezar a escribir. Ah, me encantaría, me encantaría jugar golf. No, cuando... Ahí, ese no es el momento en el que me salgo, porque ese es el momento en el que tu mente está en el punto más claro. Y esas notas son, en cierta manera, están cifradas. Y si te apartas, nunca te vas a poder, nunca vas a poder recobrar lo que tenías en ese punto porque están abreviadas y demás. Entonces, ese es el punto más intenso para mí cuando escribo el primer boceto. Me es impresionante, realmente me impresiona francamente que puede ser eso, porque... Y lo escribo, escribo todo. Yo sé, y te voy haciendo eso por dos días sin interrupción, sin recreación. Has dicho muchas veces que el secreto para tu preparación es que aprendes a mantenerte sentado en la silla. No es fácil para la mayoría de nosotros. Mira, en cierta manera, estoy viviendo en Proverbios 2. Quiero esa sabiduría y voy por ella con todo lo que tengo y me encanta, me encanta el proceso de búsqueda. Se vuelve más refrescante, más emocionante. Lo más difícil es, en cierta manera, el punto inicial es empezar, empezar, es echarlo a andar. Eso es lo más difícil. Una vez que esto lo he hecho a andar, empiezo a adquirir momento, más velocidad, más inercia y entre más me acerco al producto final, más me animo y más energía encuentro y realmente no puedo evitar. Es como si voy de bajada. No... Me será muy difícil encontrar cualquier tipo de interrupción me molesta, me afecta porque esa es la razón por la que tengo mi oficina en la casa porque cualquier buen tipo de interrupción aún bien intencionadas y aún las necesarias detienen un enfoque muy intenso en el... de concentración en el pensamiento y no es que toda la gente hace las mismas cosas como yo. Yo tengo que trabajar con lo que hago, no me considero un erudito, pero puedo concentrarme mucho en lo que estoy haciendo y no necesariamente me aferro a todo lo que tengo en mi mente en algún punto en mi mente, pero cuando lo tengo, tiene que estar en la página porque si no está en la página quizás nunca regrese y no es más fácil conforme pase el tiempo. Tú debes experimentar eso porque tú tienes este capturado, cautivado y si no lo escribes se te va a ir y no lo puedes recuperar. Darlene te va a decir que yo... yo la... totalmente me aíslo de ella. Ya no me puede hablar y estoy respondiendo a sus preguntas pero ya no estoy pensando en lo que está diciendo y no recordar lo que me dijo y me dice, bueno, tuvimos una conversación, hablamos de eso. No me acuerdo de eso. Ellos no te dicen, nunca me pones atención. Eso también. Sí me dijo eso. Sí me ha dicho eso. Cuando me pasé por primera vez a la casa, después de dos semanas, Patricia dijo, ¿sabes qué? Deberías regresarte a la iglesia. Dije, ¿por qué? Porque nunca rechazó, rechazo. Nunca fue rechazada al nivel de lo que yo la rechacé ahí. Yo lo sé, sí, y le dolía. Es difícil. Estaba tan contenta porque me iba a dar de comer y de pronto estaba tratando de encontrar la pizza más plana que estaba ahí para poderla meter por debajo de la puerta. Lo cual estaba mortalmente aterrada y los nietos no hacen eso algo más fácil y luego traen a los nietos. ¿Qué vas a hacer? Cuando tenemos hijos, no podía tener mi oficina en la casa y se fueron los hijos y ahora vienen los nietos. Ellos no tocan. Los nietos no tocan. Ellos entran volando. Hola, abuelito. Sí, mi nieta viene y me da la vuelta y me hace verla. Y me encanta cada minuto. Te das cuenta que esto daña al reino, pero es tan maravilloso. De acuerdo. Tenemos que tener algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, la gente con frecuencia pregunta, lo voy a preguntar, sé que no te gusta hablar de las cosas negativas. ¿Cuáles han sido las pruebas más difíciles del ministerio? Has estado aquí por 44 años. Probablemente, ¿cuáles serán las dos o tres pruebas más grandes? Porque muchos de nosotros vemos tu ministerio y todo lo que has tocado es fácil, exitoso, y no es así, ¿no es cierto? Creo que cuando mi segundo hijo tuvo un tumor cerebral, esa fue una realidad abrumadora. Yo ayuné, lloré, creo que por nueve días. El Señor tuvo misericordia en ese caso y del siguiente evento, Patricia tuvo un accidente en el Chocó y se rompió la clavícula de la C2 y la C3 y le dijeron que debía ser cuadripléjica de por vida. Eso me abrumó y el temor, el terror me acogió, me cautivó. Ese tipo de asuntos íntimos en nuestras vidas, esos fueron muy profundos, puntos muy profundos. necesitas saber el resultado de eso. Dios fue muy misericordioso para conmigo con respecto a eso. Las enfermedades personales y coágulos y demás, esas no parecieron afectarme tanto como cuando era alguien que yo amaba. No tenía ningún temor si yo me iba al cielo, no me daba miedo, pero la pérdida de esas personas fue traumática. Creo que diría la segunda categoría que también la pérdida potencial era traumática. También la gente con la que amas y trabajas de cerca, ser quizás cegado por gente que pensabas con la que tenías una buena relación, que en algún punto te dan la espalda, eso es algo muy difícil de enfrentar. Ser traicionado por tus propios, por tu amigo y que levante el calcañal contra ti, eso parece suceder en todo ministerio, es una experiencia común con pastores. Lo es, pero, mira, aún es algo sorprendente porque cuando colocas a personas en posiciones de responsabilidad en el ministerio es porque confías en ellas y es porque crees en ellas, crees que creen en ti y cuando viene la traición y comienzas a descubrir ese tipo de cosas, es muy difícil de enfrentar y no puedes llegar al punto en el que te aíslas de toda persona porque piensas que alguien te va a hundir. No me importa ese punto, es simplemente algo que rompe tu corazón. Es algo decepcionante porque en cualquier tipo de ministerio, en la vida de cualquier persona, entre más cerca está, más cercana está la gente a ti, más potencial hay de que te puedan herir. Soy una persona que confía mucho, puedo decir eso y la gente no sabe si es verdad o no, pero yo confío mucho en la gente. Si tienes una responsabilidad en el ministerio, voy a confiarte a ti, voy a ser tu defensor. Soy la última persona que alguien en esta iglesia puede llegar a quejarse porque yo no recibo eso, no recibo quejas, quiero apoyar y leal con la gente que sirve. Entonces, cuando las cosas pasan, no estoy diciendo que yo estoy libre de culpabilidad y las razones por las que algunas relaciones no se quedan de la manera en la que deben quedarse. Creo que eso es lo más difícil que enfrentar. Creo que eso es lo que estaba cortando el corazón del apóstol Pablo con la manera que estaba siendo tratado por los corintios y nunca lo ves tan triste como en 2 Corintios. Y tiene que ver más como la iglesia lo está tratando que como el mundo incrédulo lo está tratando. Él simplemente está en agonía por ello y él hasta ahora tres veces porque este aguijón en la carne se lo quita. Este mensajero de Satanás creo que era una conspiración guiada por demonios de maestros falsos que estaban destrozando la iglesia de Corintia y la estaban volviendo en contra de él y él era tan abrumador que casi no podió superarlo. Aún aún estable de estar deprimido a principios de la carta hasta que Tito vino y le dio las noticias. Entonces, yo creo que el dolor más profundo en el ministerio no tiene que ver por el asunto económico, no es por edificios, programas, sino que es la gente. Después pienso que la tercera categoría es la gente en la que derramas tu ministerio, inviertes tu ministerio, que parecen irse como si nunca y se van como si nunca hubieran oído nada. Eso es difícil. Es un problema común, ¿no es cierto? Y predicamos la palabra de Dios. La gente está aquí, están aquí domingo tras domingo, sirven y de pronto se van, se dan la media vuelta y se van, o dejan al Señor o se van con alguien, dejan a su esposa y la gente ha hecho un impacto máximo en su vida a nivel personal como también con la enseñanza, pero realmente todo se reduce a estas dos cosas. Si pudieras regresar al principio de tu ministerio, ¿habría algo clave que harías diferente? ¿Predicaría mejor? Quizás ser más paciente, creo. Yo que tenía tanta, estaba tan ansioso por hacer todo y tratar todo que tomé muchas decisiones torpes, estúpidas, pero no creo que yo lo haría diferente porque Dios tuvo un propósito en todo esto y su fortaleza, su poder fue perfeccionado en mi debilidad. Si no hubiera yo fracasado en varias áreas, creo que yo creería que yo fuera invencible y necesitaba pensar, creer, necesitaba estar equivocado para entender que no era invencible. ¿Alguna cosa que piensas que en retrospectiva tu educación, seminario, para lo cual no te preparó de manera adecuada? Sí, claro, muchas cosas. Yo creo que mi educación de seminario no me preparó para los rigores y las responsabilidades de liderazgo. Todo se concentró en la Biblia, todo tenía que ver con los idiomas y historia, teología, pero no me enseñaron en el área del liderazgo, no me instruyeron en esta área. Lo que yo recibí en mi ministerio pastoral fue virtualmente inútil para mí, no me sirvió de nada. Y dado en el mundo en el que vivimos, nadie me dijo cómo leer una hoja de resultados y de pronto me despierto en un día de pronto y tengo un complejo de un presupuesto multimillonario. Me hubiera ayudado un poco de eso, cómo leer un estado de resultados. En universidad estudié historia y no estudié nada más. No estudié nada de economía o de administración financiera, pero el Señor siempre me ha rodeado con gente. Pero habiendo dicho esto, yo quiero decir esto, lo más importante es aprender a manejar la palabra de Dios cuidadosamente, entender, controlar tu propia vida. ¿No es eso lo que dijo Pablo? que tu vida sea un ejemplo en cómo manejas la Biblia correctamente y rodéate entonces de personas que te ayudan en las áreas que no sabes cómo manejar. Pero me encantaría ver, me hubiera gustado ver una dirección, me gustaría ver un programa más fuerte en el área de liderazgo, hay muy buen material allá afuera y también hay material muy malo de liderazgo bíblico. De hecho, tengo algunas preguntas de liderazgo. Quizás vamos a regresar esto, así que mantén eso en mente. ¿Cuándo tenemos que terminar, John? ¿Al cuarto para las doce? Ok. Habla brevemente de tu filosofía de el viaje y de hablar en conferencias. Con frecuencia la gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer que John MacArthur venga a hablar a mi iglesia? Y mi respuesta estándar es, no puedes. Tú simplemente en un domingo cuando tienes la opción de estar aquí en Grace Church, o predicar en la iglesia de alguien más. Vas a estar aquí en Grace. Yo preferiría estar en mi propia casa, prefiero estar en mi propia cama, prefiero estar con mi propia familia, prefiero estar con mi tío, con mi propio rebaño, mi propia iglesia que Dios me ha dado, que cualquier otro grupo de personas del planeta, este es mi casa, este es lo que me encanta, este es mi hogar, este es el rebaño que Dios me ha dado. Me encanta estar aquí, me encanta trabajar con los hombres que me rodean en estos ministerios, es mi gozo, entonces, esto es en donde quiero estar, entonces no tengo, no tengo comezón de irme, no quiero irme, no tengo algún deseo por irme, nunca me he sentido, si estoy dispuesto a servir en otros lugares, ahora ya me pueden descargar del internet, entonces no tengo que ir a ningún lugar realmente, pero quiero estar disponible para servir a la gente que el Señor ha traído a mi vida para servir mi propia congregación, los misioneros, acabo de regresar de un viaje de visita de campos misioneros de más de tres semanas en toda Europa, ¿por qué? Porque estas son personas a quien Dios ha dado aquí a Grace Church, vienen del rebaño, quiero animarlos, quiero asistirlos, apoyarlos, quiero servirlos y poder saber cómo contar su historia mejor para ser un aliento para ellos, no siento que debo hacer esto para otras organizaciones, otras reuniones y lo entiendo, en un sentido, sé que se me invita a lugares porque contribuye al éxito de un evento, bueno, eso está bien, pero eso no me es algo tan importante, hay cosas muy estratégicas a las que yo voy porque hay un cierto sentido en el que creo que hay un sentido de urgencia de hablar en esa situación, quizás yo sea la única voz, recientemente fue a Charleston, Carolina del Sur, a hacer una conferencia, a estar en una conferencia para Dallas Wilson, que es un rector episcopal afroamericana, no hago mucho para la iglesia episcopal, este estaba bajo la autoridad de la diócesis de Carolina del Sur en la iglesia episcopal de St. John's, en la parte este, en el gueto, un gueto afroamericano de Charleston, y algunas personas dijeron, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste ahí con la iglesia episcopal? Y mi respuesta fue, no estoy ligando, no estoy uniéndome con ellos, sino que lo que espero es que los episcopales escuchen la verdad, así que no me juzgues por donde estoy, sino júzgame por lo que digo cuando estoy ahí, ese es el punto, no quiero pasar mi vida entera simplemente hablándole a la gente que ya creen lo que yo creo, quiero pensar que el Señor me puede sacar de esa caja, hay personas no regeneradas en el mundo a quienes les puedo hablar, y también hay gente no regenerada en la iglesia a quien también le tengo que hablar, es una forma de evangelismo, quiero ser una ayuda, bueno, el resultado de eso fue que regresara porque vinieron estos pastores que quieren predicar la palabra de Dios como tú, entonces terminamos, enviamos a cuatro de nuestros graduados afroamericanos que graduados del seminario y tuvieron una conferencia ahí para seguir eso, darles seguimiento a eso, y solo eran como 300 personas, no me importa, eso es, y por cierto, que... que no se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, se nos está acabando el tiempo rápidamente. Pero ni siquiera te he preguntado. Un décimo de las preguntas que tenía, había traído. Entonces, hagamos lo que Todd Frill dijo de la asociación World. Voy a hacer algunas preguntas, algunos comentarios y puedes dar una respuesta rápida. Y en esencia, estos son asuntos que la gente te quieren preguntar porque aún en asuntos controversiales recientemente, que realmente no has dicho nada públicamente y la gente quiere tu opinión y demás. Entonces, vamos a hacer una asociación. Entonces, vamos a hacer una asociación de Word. El cuarto del elefante. Esa es una palabra. Esa es autodestrucción. Fue su propia destrucción. Robert Schuller. Robert Schuller. Tragedia espiritual. Esto es en una palabra respuesta. Sí, está demandando a la Catedral de Cristal. Entonces, te digo un comentario y tú respondes con una palabra. Steven Furtick. Descalificado. Plantación de iglesias. Estoy de acuerdo. Lo apoyo. ¿Qué más puedo? ¿Qué más vamos a plantar? Sí, es cierto. Eso es bueno. Eso es bueno. Hay sitios, diferentes campuses en una iglesia. Equivocado. Tengo que explicar eso un poco. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Sigue la fe de aquellos que están sobre ti en el Señor. Aquellos que cuidan de tus almas porque tienes que dar una rendición de cuenta. Tú dime cómo un pastor de pantalla plana vive un ejemplo para respaldar su mensaje y cómo cuida de las almas que están ahí viendo la pantalla. Eso está a un millón de millas del modelo del ministerio pastoral bíblico. Muy bien. No me gustan las respuestas de una palabra. Entonces, no nos da mucho. Otro asunto controversial que no dijiste nada específicamente, pero se relaciona con tú. No estás buscando información. Ya conoces las respuestas. Sí. Pero la gente quiere decir, saber lo que dice. Sí, quiere saber, ponerme ahí, exhibirme aquí en el asunto. Bueno, a veces con estos asuntos de piromanía, con tus libros. La gente quiere saber lo que piensa. Y yo digo, bueno, ¿acaso John MacArthur está de acuerdo con eso? Yo no lo pondría en línea si, en esencia, tú no estuvieras de acuerdo. Cuando yo digo algo en piromanía, si la gente cuestiona, es bastante seguro porque no tengo una computadora. Cuando yo digo algo en la página de internet, página de piromanía, la gente dice, oye, oye, este, ¿acaso John MacArthur está de acuerdo? Claro, yo creo que sí. Y así es como yo lo descubro. Normalmente lo pongo a menos de que no lo fueras incluido en el libro. No hiciste, no hiciste, y tengo un comentario de Mark Griscoll recientemente, su matrimonio. Un asunto ahí de matrimonio de Mark Griscoll. ¿Quieres decir algo? Comercialismo. Hay una dignidad tan hermosa a la manera en la que las Escrituras hablan del matrimonio. Y es una manera velada tan preciada en la que aún las intimidades del matrimonio son presentadas en las Escrituras que mantiene su intimidad y su naturaleza personal y su belleza sin pintarlo en lo que comúnmente es presentado. Un asunto ahí de matrimonio son presentadas en las Escrituras que mantiene su naturaleza para que las escrituras y su naturaleza sea que mantiene su naturaleza y su naturaleza. Un asunto ahí de matrimonio son presentadas en las Escrituras que mantiene su naturaleza. Gracias por ver el video Yo creo que estas son cosas que no necesitan ser dichas ni deben ser dichas y tampoco abrir el interés. Lo último que quieres que la gente que se congrega para venir ante ti y oír la palabra, lo último que quieres hacer con ellos es que su mente esté llena de tus palabras no limpias y vulgares y las imágenes que van con ellas. Gracias por ver el video. Uno tiene que dar seguimiento a lo que dijimos un poco anoche y diremos un poco mañana por la noche, restaurar el lugar apropiado del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Necesita, tiene que lidiar con aberraciones. Hablamos de una serie larga con la red de Trinidad de transmisión y tenemos gran material de la historia del movimiento porque realmente agua limpia no viene de una fuente amarga y no viene tampoco fruto malo, de fruto bueno. No una, digamos, una nueva edición de caos carismático, sino un nuevo tratamiento de esto es una nueva manera de presentarlo. Realmente es una abominación del mensaje de prosperidad y ahora hasta está entrando a los grupos primordiales de evangélicas porque ahora la gente piensa que no pueden cautivar a la audiencia si no hablan y lo manejan de esa manera. Ahora es interesante que tú dices, me gustaría que alguien más dijera esto. Creo que es cierto y creo que te referiste a esto anoche. El cesacionismo realmente ha entrado al silencio. Esa es otra parte del libro. Tiene que hablar del no cesacionismo reformado que permite que estas personas piensan que si los eruditos no estuvieran atrás de nosotros, estaríamos bien. Yo soy un cesacionista, entonces sé que la razón por la que el cesacionismo está en silencio no es porque se les acabaron los argumentos o se dieron a los argumentos de los no cesacionistas. ¿Tú crees que hay una desventaja a nuestro énfasis de la unidad del evangelio juntos por el evangelio? Grupos así. Sí, en este sentido, Phil. No podrías sobreenfatizar el evangelio, pero en este énfasis del evangelio ha habido indiferencia hacia otras cosas que son de importancia esencial y tienen que ser abrazados dentro del panorama grande del evangelio. Por ejemplo, ¿tienes un entendimiento pleno del evangelio si no tienes eclesiología? No. No. Es como si afirmas la expresión sustitutiva o la imputación, entonces ya no puedes tener eclesiología y tu eclesiología puede salir de un bar de solteros y repetir la experiencia del bar de solteros y llamarlo iglesia, que es exactamente lo que la gente está haciendo. Realmente no tienes, no pasas con lo resto. Tom lo dijo ayer en su mensaje. No pasas con lo demás simplemente porque tú ya pusiste una palomilla en la caja de imputación y porque crees que eres un creyente en el calvinismo y en la soberanía de Dios. Eso no es una excusa para ti para dejar de predicar todo el consejo de Dios. Y estas personas creen que no tienen interés en la eclesiología, eclesiología bíblica, no tienen interés alguno de cuidado de las almas del rebaño y todo eso. También creo yo que pasan por alto las doctrinas del Espíritu Santo y la doctrina de la santificación, la cual está terriblemente ausente conforme tratan de hacer que el mundo, la iglesia se parezca, la iglesia se parezca lo más que pueden al mundo en lugar de ser apartada del mundo. Y lo mismo escatología, si tienes una escatología bíblica coherente y una fuerte convicción de esto, eres visto así como un fanático. No entiendo cómo la gente puede pensar que Dios hizo que el fin de todo fuera confuso. No creo que decir que tienes un entendimiento preciso, una soteriología precisa, es colocarte, es pasar por alto que demanda que lo demás, es demandar que lo demás no está bien. Entonces no digas mucho más porque mi seminario en la tarde es de ese tema. Ah, y te robé todo mi material, te robé todo el material. Phil les va a decir por qué no debes pasar por alto lo demás simplemente porque afirmas el Evangelio. Esa es una perspectiva estrecha del Evangelio. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias.